hola que tal como están mis queridos y amados suscriptores les mando como siempre un gran saludo hago este vídeo sólo para recordarles dos cosas importantes de ears y es que el día de hoy finalmente se ha estrenado weekend el cual es su nuevo tema de burak yeter en compañía del príncipe casajo dimash kudai bergen el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar ahora mismo así que no duden en apoyar esta nueva canción que nos han entregado estos dos genios continuando con la información de ears no sé si recuerdan pero hace unos días descompartir la información de que en la ciudad de méxico se estará realizando una exposición fotográfica la cual fue nombrada kazajistán en la mirada de dimash esta exposición fue creada por el club de fans de q méxico oficial fc la exposición se llevará a cabo en el museo de carranza los días 26 y 27 de agosto de 11 am a 4 pm el museo ya ha puesto la publicidad afuera de sus instalaciones como podemos ver en las fotos así que si tú puedes asistir no dudes en hacerlo de ir muy bien pues por ahora esto ha sido todo te mando un gran saludo y como siempre nos vemos en la próxima adiós 2 2 2 3 4 4 4 5 10 10 12